El número 8 Beverly from Italia Vamos a ver tu cara ¿Qué sabe? Tiene su nombre Sabe raro, no me gusta mucho Es como chicle, es como menta, no sé El número 7 es ese Bellita Beta de Japón Sabe bueno, sabe como a jugo de laranja Ok, el 6 Bonnake Fruits Apple Peer de Germany Es de Alemania Pero este es como un agua con soda Ok, sin azúcar No, tiene azúcar pero Se siente como si fuera un agua de soda ¿Cuál es ese? El número 7 Stoning Tangao Eso mismo, de Tanzania El diablo Sabe a mierda Yo no comía mierda pero no sabía nada Ok, ¿qué número es ese? El 4 El 4, Kiss Strawberry de Panamá Ese con una de merengue Sabolón Ese con una de merengue ¿Qué número es este? El 3 Número 3 Smart Sur Plum de China A comida sabe A cotilla, ¿verdad? A cotilla, ¿verdad? A ver El 2 El 2 es Inca Cola de Perú Oh, de los Inca Esto sabe, me parece mía Esta está bueno, sabe al merengue Es merengue Ok Y el número 1 Aquarius Libre De España Ah, ya comí un jugo ese No tiene nada Ok, ya aquí vemos Los Taste of the World Ajá Mi favorito fue este Este El 4 Kiss Strawberry de Panamá Ganó Ok Esto fue todo por este episodio Gracias K Y el 2 ¡Gracias!